¡Muy buenas, Naturlovers! ¿Qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, nutricionista y comunicadora y la encargada de hablaros en este canal de Salud y Suplementos Naturales. La importancia de un buen descanso es vital para gozar de buenos niveles de energía, pero también para prevenir el envejecimiento, tener una buena memoria, hacer una buena eliminación de toxinas, facilitar las funciones de nuestro metabolismo y mucho más. La hormona clave para descansar bien es la melatonina, así que hoy vamos a conocerla en profundidad. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. La melatonina es la hormona protagonista del descanso nocturno. Es la inductora de nuestro sueño, la que hace que nos durmamos y que activa todos los procesos que ocurren durante la noche. Esta hormona se segrega en nuestra glándula pineal, el tercer ojo que aparece en muchas culturas ancestrales y regula nuestros ritmos circadianos, de lo que te hablé en este vídeo de nuestro canal. Como es lógico, la melatonina favorece un buen descanso y que nos sintamos regenerados por la mañana, pero sus funciones no acaban aquí para nada. Por ejemplo, sabemos que la melatonina tiene un gran poder antioxidante. Bajo su acción, el organismo es capaz de eliminar gran cantidad de radicales libres y, por lo tanto, de retrasar el envejecimiento. Aquello de que para evitar las arrugas es fundamental dormir 8 horas tiene parte de razón. No solo por un tema estético, tener una buena capacidad antioxidante te aleja de muchas patologías modernas como las cardiovasculares, las degenerativas o incluso el cáncer. La melatonina también tiene un papel importante en relación al metabolismo. Las investigaciones han constatado cómo comer tarde facilita la ganancia de grasa y ralentiza la acción metabólica. La melatonina le dice al cuerpo que tiene que dormir, por lo que no es un momento de usar combustible, sino de guardarlo. Por ello, bajo su acción, hay menor tolerancia a la glucosa y ésta se acumula en forma de grasa más fácilmente. Por lo contrario, si la melatonina se segrega bien, nos ayuda a que las ingestas que hacemos durante el día sean más optimizadas a nivel metabólico. La melatonina también nos ayuda a mantener nuestro cerebro en plena forma, ya que lo protege de la oxidación y facilita la consolidación de la memoria a largo plazo. Incluso se estudia su papel como preventivo en caso de demencia y Alzheimer. Al ser la reguladora principal de los ritmos circadianos, también regula a los denominados genes reloj, aquellos que se activan o desactivan según estos ritmos. Este aspecto es especialmente importante para la prevención del cáncer, ya que hay varios genes reloj directamente implicados en el desarrollo del cáncer. Estas son solo algunas de las funciones de la melatonina, así que ya vemos que vale la pena mimar nuestra melatonina. Antes de tomar suplementos, lo mejor es favorecer su segregación natural. Los hábitos más importantes tienen que ver con la luz. A partir de la noche son más recomendables las luces cálidas, de menos de 3.000 kelvins, por lo que es mejor usar bombillas en casa de esta temperatura de color y evitar dispositivos electrónicos como móviles, ordenadores o tablets que son de luz día. Si no es posible evitar estas luces, también podemos usar gafas con filtro de luz fría por la noche. Comer más tarde de las 9 también afectará la melatonina y, como hemos dicho antes, será una comida menos efectiva metabólicamente, por lo que comer pronto y ligero es un buen hábito. Finalmente, favorecer una temperatura agradable en la habitación y la mayor oscuridad posible estimularán que tengamos melatonina a raudales. Pero si igualmente nos cuesta conciliar el sueño, podemos tomar suplementos de melatonina, como por ejemplo la melanoctina de Plameca, que además es apta para peguis. Tenemos que tener en cuenta que con la edad también vamos segregando menos melatonina, por lo que a partir de los 50 años podemos ayudarnos de los suplementos naturales. También si vamos de viaje o cambiamos de uso horario, podemos evitar el jet lag gracias a los suplementos de melatonina si la tomamos una hora antes de la hora de dormir de destino y lo mismo a la vuelta. Los trabajadores a turnos también son grandes candidatos a la toma de melatonina para ayudar a adaptarse a sus ritmos circadianos artificiales. Espero que te haya gustado conocer las funciones de la melatonina más allá del buen dormir y que la tengas en tu botiquín natural para las ocasiones que te hemos comentado. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!